Entonces, ahora sí, voy a contarles en qué estamos. Y antes publicó esta recopilación que se llama Abad Haim, Amor por la Vida, en la que reúne comentarios a todas las parashiotas, a todas las secciones de la Torah, poniendo especial énfasis en ubicar en los escritos antiguos, en los midrashim, en los relatos de antiguos sabios. Hola, mi padre querido, aquí presente también. Qué bueno, qué honor. Bueno, tenor, ubicando relatos hallados en manuscritos antiguos y en los primeros midrashim, en distintos comentarios a cada parashat. La semana pasada abrí este libro, al que le tengo mucho cariño, en la Parashake Doshim, para buscar alguna otra metáfora que viniera a acercarnos a lo que propone Parashake Doshim. Y es muy interesante que justo este relato, que el Jajan Menashe dice que lo halló en un manuscrito muy antiguo de la ciudad de Salónica, en Turquía, que era una ciudad, que era una ciudad en su tiempo, de grandes hábidos y especialmente de grandes iniciados a la actualá. Ayúdó allí este relato, del que propongo lo siguiente. Yo lo tengo aquí conmigo, en su original en hebreo. Voy leyéndolo para mí en hebreo y voy traduciéndolo en voz alta, espontáneamente, con ustedes, con muy pocos comentarios, y tras el relato los invito a aquí mismo o luego por escrito a comentar. Hay muchísimo para aprender de este relato. Es una concentración de sentidos enorme. No se agarren de los datos históricos o geográficos específicos, no forzosamente tienen que ser exactos. Lo que nos importa especialmente es la trama en sí, y todas las metáforas muy simbólicas que vamos a ir hallando sobre la marcha. Se cuenta de dos muchachos jóvenes en la ciudad de Salónica, que aprendían Torah en la Yeshiva, en el Instituto, de Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Abraham Moljo, de bendita memoria, un gran deseado a la Kabbalah. Y estos dos muchachos eran muy buenos amigos entre sí, y eran compañeros de estudio, lo que en las Yeshivots se llama jabruta, que son parejas de a dos que toman un contenido y hurlan en ese contenido para entenderlo a fondo por vía de discutirlo. Y a veces de discutirlo incluso de modo que parece violento. Y a través de eso en realidad se aman profundamente y no se están procesando en ningún tipo de enemistad, sino que es la técnica por la cual arriban al fondo de los contenidos. Había un gran amor entre ellos, eran muy fieles el uno al otro, y entiéndase esto en tanto muchachos de Yeshiva que están estudiando, y eran muy fieles en su modo conjunto de aprender Torah de su maestro, Rabbeinu Abraham Moljo. Uno de ellos se llamaba Yosef, el otro se llamaba Yaacov. Un día estaban conversando y Yaacov dijo a Yosef así, Yosef, Yosef, mira, yo quisiera estudiar la faz oculta de la Torah, lo que nosotros llamamos Kabbalah, para poder contar con herramientas con que cumplir mis objetivos. Al fin y al cabo tú sabes, sigue diciéndole Yaacov y Yosef, que yo soy huérfano de padre y madre, y no hay nadie que tenga por cometido esforzarse por mí para lograr llevarme a contraer matrimonio, para ayudarme a adquirir esos dos mundos que todo hombre desea adquirir, el mundo físico, su mundo, su personalidad. Está llamado a edificar también. Le dijo Yosef, muy extrañado y un poco asustado, espera hermano mío, espera Kod, ¿qué tenemos que hacer nosotros con estudiar Kabbalah, los secretos profundos? Y todo eso, ojalá, ojalá pudiéramos estudiar y entender Kabbalah, aunque sea, la dimensión del Pshat, el sentido literal de la Torah, para que fuéramos capaces de comprenderlo y de enseñarlo y de cumplirlo. Le respondió Yaacov, justamente con el estudio y estar próximo a Hashem, próximo al Creador. Le respondió Yosef, si yo entiendo bien tus palabras, no es solamente que tú quieres estudiar Kabbalah, los secretos de la Torah, para ser más sabio, sino que parece que comprendo, si comprendo bien, que tú quieres utilizar los secretos de la Kabbalah. Le respondió Yaacov, la verdad es que en principio no, pero si justo ocurriera la oportunidad en que eso es necesario, ¿por qué no hacerlo? Tuvieron entre ellos una gran discusión, cada uno de ellos en su posición, Yosef, naturalmente, en la posición que era atribuible a un verdadero sabio de la Torah en su juventud, Yacov, ansioso por la sabiduría que pudiera darle herramientas para resolver su vida sin depender de más personas. Pese a la discusión, o al cabo de la discusión, Yacov decidió no atender a las palabras de su amigo Yosef. Y Yosef llora y suplica a Yacov que no haga nada de eso y se lo suplica por el amor que le tiene y por el amor a la tabla que comparten. Y Yacov, mientras tanto, se harta de los argumentos de Yosef y entra al cuarto, al despacho de su rab, de su guía, de su director, Rabbeinu Abraham Molgo, y fue y le pidió Rabí, Rabí, quiero que me enseñes de la Torah oculta. Quiero que me enseñes Kabbalah, porque mi alma la ansía intensamente. Y el rab, naturalmente, no se vio con facilidad. Y cada día, cada día, volvía Yacov a lo del rab, al Rabbeinu Abraham Molgo, y volvía a suplicarle cada vez con otras palabras y con otros argumentos y de otros modos, volvía a suplicarle que le enseñara Kabbalah, que le enseñara los secretos profundos en las entrañas mismas de la Torah. Y un día, entonces, Rabí Abraham le dijo a Yacov, a ti, hijo mío, no es fácil estudiar Kabbalah, no es fácil prepararse para estar apto para comprender los secretos profundos de la Torah y absorberlos tal que no nos hagan daño. Tú no vas a poder resistir todas las pruebas que hay que pasar para eso, seguramente. porque para poder estudiar de verdad Kabbalah hay que hacer todo tipo de cosas como largos ayunos y tiempos sin dueño y aceptar todo tipo de sufrimientos y de malestares y deprivaciones que le dan forma y disciplina al alma para tener el recipiente adecuado tal que pueda recibir Kabbalah y esa Kabbalah no se dañina. Yacob tenía tal anhelo de penetrar los secretos de la Torah que aceptó sobre todo lo que Kabbalah le dijera de modo tal que Kabbalah empezó a darle tikunim enmiendas que debía realizar ayunos y ayunos prolongados y todo tipo de formas de esas que hacen sufrir e incomodan al cuerpo. Yacob con enorme alegría por su empeño y por su gran anhelo aceptaba cada nueva prueba con alegría con felicidad y sin protestar hasta que llegó un día el día de verdad empezar a aprender de qué se trata la Torah oculta la Kabbalah el rabí muy ceremonialmente trajo consigo a su discípulo al cuarto secreto dentro de su despacho a donde sólo él entra en general abrió un armario sacó dentro del armario algunas sustancias en el cuento no nos explican si se trata de plantas o ya de néctares o de soluciones preparadas a partir de plantas o de infusiones o de destilaciones sacó seguramente unos cuantos frascos mezcló porciones que él sabía que hacer de cada uno de ellos los hirvió todos juntos y preparó una gran taza como las tazas de té seguramente una taza de té preparó una gran taza llena de ese brebaje que acababa de preparar y se lo dio a Jacob a que bebiera Jacob muy emocionado con solemnidad y enorme alegría en su corazón bebió toda la taza del brebaje que le dio su rab pasaron unos instantes y Jacob de repente se sintió y se vio a sí mismo como una criatura completamente nueva y se vio al estudio con toda la fuerza y no llegaron a pasar dos años y Jacob ya es un gran experto en cabalá y sabe muchísimo y entonces su rab le dice júrame ahora que no utilizarás para mal nada de lo que te he enseñado y que no te aprovecharás de los espíritus que ahora conoces los nombres con que llamarlos ni utilizarás a los demonios en tu propio servicio y Jacob posó su mano sobre el libro que el rabi le puso adelante y juró y Jacob entonces siguió adelante y estudió los nombres del lado de lo sagrado y los nombres del lado opuesto al de lo sagrado y un día ocurrió que usó que usó un nombre llamó a uno de los nombres que conocía y se presentó ante él un demonio que es el comandante de una gran legión de miles de demonios y cuando decimos demonios estamos hablando de criaturas que no están ni arriba ni abajo y que no son perceptibles de uso pero que tienen conciencia y tienen autoconciencia y tienen misión y es posible subyugarlas solo que nos está prohibido y vino este demonio jefe de tantos miles de demonios hizo una reverencia ante Jacob y entonces Jacob le ordenó llévame a algún lugar muy lejano de aquí y en ese mismo instante desapareció de su lugar en un lugar cerca de las antípodas una vez que vivió eso y vio que funcionaba preguntó Jacob a su demonio ¿acaso sabes tú de algún rey que esté pasando por penurias por causa de sus enemigos? el demonio le respondió que sí que el emperador de Alemania estaba en ese momento en una gran desdicha y en un grave problema porque básicamente todos sus ministros se habían revelado a él y estaban tramando estaban conspirando contra él entonces Jacob le dijo al demonio necesito una vestimenta una vestimenta de calidad una vestimenta de duque y un carruaje de lujo y entonces preguntó ¿de cuánta gente se compone la familia del rey? el demonio le dijo son el rey su esposa la reina y su hija la princesa siendo así dijo Jacob al demonio necesitamos traer regalos presentes obsequios caros y que impresionan para cada uno de los tres enseguida le fue concedido también eso así que Jacob vistió las ropas lujosas de un duque se sentó en el carruaje con tres sirvientes también demonios pero investidos en forma de hombres y así ordenó que lo llevasen al patio a la explanada un patio como el que estamos ahora pero del otro lado a la explanada del palacio del emperador de Alemania y llegó allí y fueron los guardias y le anunciaron al emperador que vino alguien a visitarlo y Jacob entró al palacio lo condujeron hasta la sala donde se encontraba el emperador y en ese mismo momento Yosef el amigo de Jacob entró al cuarto de la Yeshiva donde ellos solían estudiar para verse con Yacob y no lo encontró allí y eso nunca pasaba por lo que Yosef empezó a llorar y a gritar Yacob Yacob hermano mío ¿dónde estás? no tengo vida contigo habiendo desaparecido ¿dónde está toda nuestra Torah? volvamos a Yacob entre tanto Yacob entró donde el emperador le hizo una referencia y le entregó una carta en la carta estaba escrito yo el que firma debajo el rey Kashmita que gobierno sobre la tierra de Tumbacutu que está a un costado de Asia saludo con paz al emperador de Alemania y le envío a mi hijo Biliard que es un guerrero valiente y astuto y sabio que podrá servir al emperador en tiempos de paz como en tiempos de guerra pido al emperador que Biliard mi hijo se quede durante un tiempo con ustedes en Alemania porque hay problemas entre él y mi hijo primogénito por consiguiente pido de la piedad del emperador que junto con recibir a mi hijo reciba el obsequio que le he enviado entonces vino uno de los sirvientes uno de los demonios disfrazado vestido en sirvientes de Yaacov y trajo al rey un gran escudo todo hecho de oro y trajo a la reina una cadena hecha de todo piedras preciosas de las más caras y para la princesa trajo un frasco de perfume que el frasco estaba todo hecho también de piedras preciosas naturalmente el emperador la emperadriz y su hija recibieron con amor los regalos y recibieron a Biliard hijo del rey del país de la nación de Tumbacotu recibieron en su palacio a que permaneciera con ellos pasó la noche con felicidad antes de ir a dormir todavía Biliard comió y bebió Biliard el que antes era Yaacov comió y bebió de lujo y se dijo a sí mismo esto es vida mi amigo Yosef dice tonterías nos hemos pasado cuantos años estudiando Talmud y vivíamos de un mendrugo de pan seco cada día nos matábamos estudiando y no veíamos de eso ninguna alegría verdadera de modo que seguro de sí mismo se fue a dormir a la mañana se despertó a un desayuno de lujo como corresponde al desayuno en el palacio del emperador y entonces el emperador le contó a Biliard en el desayuno que la situación donde él estaba muy peligrosa y era muy difícil porque la mayoría de los soldados y de los oficiales del ejército también decidieron conspirar y rebelarse contra él le respondió Biliard no temas yo voy a salir a la cabeza de los pocos soldados que te quedan y te aseguro que los voy a vencer a todos y te voy a devolver el poder naturalmente lo que hizo fue llevar a todos sus demonios a presentar batalla y por supuesto venció a todos los amotinados y salvó la situación del emperador pero lo que sucede es que cerca de donde se encontraba los límites de los dominios del emperador de Alemania estaban los dominios estaban los límites de los dominios del rey de Suecia y el rey de Suecia entonces decidió salir a la guerra contra Germania y lo apoyaron al rey de Suecia entonces también Italia y también Rumania y todos juntos salieron a la guerra contra el emperador de Alemania un mes entero Villiard venció a todos y al cabo de un mes volvió celebrando su victoria y entonces el rey de Alemania viendo que Villiard había conquistado directamente a todos sus enemigos lo nombró príncipe de Suecia y le entregó a su hija de la princesa por esposa empezó a hacerse famoso en todo el mundo que el príncipe de Suecia que se llama Villiard que es hijo del rey Kashmita de la tierra de Tumbucoto es un gran hombre de guerra valiente e inteligente de modo tal que en el reino se decidió fijar un día para hacer una gran fiesta en toda la tierra de Alemania y las tierras conquistadas por Alemania el gran día de la victoria y adornaron toda la ciudad capital con banderas y con todo tipo de alfombras y decorados y soldados armados y bien formados que marchaban por las calles y detrás de ellos detrás de los soldados que marchaban en formación espléndida iban dos carruajes el primer carruaje llevaba al emperador con su esposa la emperatriz y el segundo carruaje llevaba al príncipe Biliard con la hija del César con la hija del emperador ahora ya su mujer y los carruajes pasan por las calles y todos se paran en señal de respeto y reverencia y de repente sale una voz que cruza el espacio en que todos están en tanta solemnidad y esa voz grita ¡YACOB! ¡YACOB! y es la voz de Yosef el amigo de YACOB YACOB ve a lo lejos a Yosef YACOB hace como que no lo ve como que no lo identifica como que no escucha siquiera pero el emperador sí que escuchó y sí que vio que hay algo raro de modo que vio la orden e inmediatamente Yosef fue aprisionado y YACOB no lo sabía él seguía celebrando su victoria el emperador volvió a palacio y trajeron ante él a Yosef medio ¿cómo se dice? medio sin hacer ruido en la oscuridad que no se notara para ve tú a saber qué es lo que está pasando aquí que no aparezcan paparazzis que no se filtre la información le dijo el emperador a Yosef lo que tú eres judío y la verdad es que has arriesgado tu vida te mereces la pena de muerte si no me revelas inmediatamente qué viniste a hacer aquí y a quién llamaste en alta voz con el nombre de YACOB quién en mi reino se llama YACOB y tú lo llamaste de esa manera le respondió a Yosef YACOB es el hombre que estaba sentado en el fondo carruaje detrás del tuyo con tu hija él se llama YACOB le preguntó al emperador ¿cómo sabes tú eso? respondió a Yosef mi señor varios años hemos estudiado juntos él y yo con nuestro maestro Rabbeino Abraham en la ciudad de Saloniki es toda mentira él no es un príncipe y no viene de Tumbucoto él es judío como yo le preguntó entonces el emperador si es así ¿de dónde saca todas esas fuerzas y todas esas capacidades que tiene para salir victorioso de guerras como hizo? ¿y de dónde tiene toda la riqueza que trajo y mostró ante nosotros los regalos increíbles que nos trajo? completó decir esto pensó un instante y completó su pregunta al emperador ¿acaso se trata de un brujo? le respondió Yosef no mi señor YACOB no es un brujo estudió Kabbalah y gracias a haber estudiado Kabbalah tiene capacidad de controlar a los demonios y es el control sobre los demonios el que le ha traído todo el resto cuando oyó esto el emperador inmediatamente llamó también a su yerno a su presencia a Biliard vino Biliard el emperador le señaló Yosef y le preguntó ¿lo conoces? el rostro de YACOB se mudó por completo y se dio cuenta que no tenía más remedio que hablar la verdad le respondió al emperador sí mi señor nosotros estudiamos juntos le dijo el emperador pero entonces me engañaste con tus vestimentas de príncipe y con todo lo que hiciste y trajiste le respondió YACOB no señor no mi señor emperador si hubiera venido a ti con mi nombre judío y vestido como solía nunca me habrías permitido que venga en tu ayuda en tu auxilio y y aún cuando estabas bajo peligro real de perder tu trono y de perder tu vida y rodeado por todos los lados no me habrías permitido ayudarte y a la postre quien te salvó la vida y salvó tu imperio y que te importa entonces si yo soy judío o no todo tiempo que te soy fiel y te lo he demostrado el emperador el emperador dijo a Iosés que habiendo dicho la verdad acababa de salvar su propia vida y le pidió entonces que se marchara inmediatamente porque los judíos no eran bienvenidos en su imperio Iosés visto que eso era lo que tenía para hacer se levantó y se fue trató de llevarse a YACOB consigo pero YACOB no le prestó la menor atención volvió a decirle IOSÉF otra vez mi querido amigo YACOB ¿qué pasa? se ha perdido todo mi corazón está horriblemente amargado por ti ante la falta de respuesta de YACOB YOSÉF se levantó y se fue y de a poco parece que en aquella época también había afilaciones de información de a poco ocurrió que por toda la ciudad se empezó a comentar que el yerno del emperador en realidad es un judío y no solamente un judío un brujo judío que engañó al emperador y tomó a su hija la princesa en engaño y después la gente empezó a comentar otras cosas como por ejemplo que nunca oímos hablar de la existencia de un rey casmita y en ningún mapa aparece una tierra que se llame Tumbucoto y todo ese tipo de cosas que mostraban que era todo un gran engaño y todos estos rumores llegaron también a oídos de la princesa de la hija del emperador y de repente se enteró que la desposaron con un judío algo terrible imaginado que acaso faltan cristianos en el mundo para casar a la princesa a la hija del emperador de Alemania y se hizo un gran ruido y grandes discusiones dentro y fuera de palacio entonces aparecieron también los sacerdotes los sacerdotes católicos profundamente odiadores de los judíos y no callaron y dijeron todos juntos dictaminaron este hombre Bilyard que en realidad se llama Yacob merece la pena de muerte y entonces todos los ministros los ministros que hay ahora que si quieres al emperador elevaron su voz también y gritaron muerte muerte y entonces vino el cardenal rodeado de varios sacerdotes y de varios de los ministros de la corte y le dijeron al emperador este brujo judío tiene que ser sometido a juicio y del juicio lo que va a salir es su condena a muerte inmediatamente lo ataron lo ataron con cadenas de hierro lo juzgaron en juicio sumario y decidieron condenarlo al ahorcamiento a ser colgado esta noche encerrado en una mazmorra solo por completo Yacob llamó a sus demonios a que le quitaran todas las cadenas y lo salvasen pero vinieron los demonios y le respondieron tonto como tú tú que eres no tienes más gobierno sobre nosotros no tienes más poder no importa lo que sepas tú eres un traidor tú eres un criminal unir el poder sagrado en lo que te estaba prohibido y tenías poder sobre nosotros mientras eras fiel a la sabiduría sagrada y es fuente pero ahora ya no tienes ningún poder sobre nosotros Yacob empezó a llorar se dio cuenta que estaba perdido y a rogarles Ybet fue a rogarle a un demonio los demonios despidieron de él lo abandonaron y se fueron y se quedó en su mazmorra húmeda y oscura sabiendo que su suerte estaba sellada y estaba completamente perdido sabiendo que en la mañana lo iban a colgar y entonces gritó Yacob y gritó Yosef Yosef amigo mío no escuché tu voz y he sanado toda la Torá Y entonces empezó a repasar en cuántos pecados terribles había pecado al hacer todo lo que había hecho Y se dio cuenta que ni siquiera pedir perdón le iba a servir de nada Y se dijo que acaso confesar todos sus pecados ante el Creador le fuera de utilidad aunque sea para hacer la pena menos terrible Así que sentado solo en su mazmorra oscura abrió su boca y dijo Ribonoyerolam amo del mundo sea la voluntad ante ti aunque sea que mi muerte sea para mí de expiación por todo lo terrible que he pecado y aceptó entonces su condena a muerte como justa y la aceptó con amor y solamente se quedó en silencio aguardando cada instante que llegara el momento de su ejecución para poder decir con todas sus fuerzas ante todos los odiadores judíos malvados que iban a estar ahí felices de ver cómo lo colgaban y así llegó el alba y salió el sol y se abrió la puerta de la mazmorra y para la enorme sorpresa de Jacob quienes entraron por ella fueron el emperador su suegro y la princesa su mujer que empezaron a llorar y le suplicaron perdón por todo lo que le habían hecho y le trajeron vestimentas lujosas acordes su categoría de príncipe para que se cambiara y llegara a casa y el emperador le prometió venganza respecto de aquellos que le habían condenado con la única condición de que por favor acepta convertirte al cristianismo ahora sal de tu origen judío hazte cristiano frente a los sacerdotes y todo esto habrá pasado ay pero Jacob ya había entendido la lección de modo que le respondió yo soy judío y al momento de morir voy a morir judío empezó su mujer la princesa a llorar y a suplicar Biliar Biliar por favor retorna a casa o sea conviértete al catolicismo retorna a casa y viviremos una vida de paz y de alegría y de amor y Jacob le respondió yo no me llamo Biliar me llamo Jacob y soy judío y estoy horriblemente arrepentido de todo lo que hizo de haberte tomado a ti por esposa una idólatra y de haber profanado toda la Torá que recibimos en el monte de Sinai tras todo eso yo ya solo quiero morir judío y cuando lloraron ante él el emperador y su hija no ayudó en nada de modo que no les quedó opción se fueron de allí y vino entonces el verdugo tomó a Jacob y lo llevó hasta el patíbulo y ya en el patíbulo le dijo oye Biliar este es el último momento esta es tu última oportunidad estás parado entre la muerte y la vida si aceptas ahora el cristianismo todo esto pasará volverá junto a tu mujer pero si no ahora subirás al patíbulo y morirás le respondió a Jacob judío soy solo dame dos instantes para confesarme ante mi creador y estaré listo gritó y otra vez dijo desde el fondo del corazón Yosef Yosef mi querido amigo voy a morir consagrando el nombre de Asem voy a morir consagrando mi fidelidad a la Torah que profané voy a morir purificándome de todo aquello en lo que me impurifiqué por favor transmítele a nuestro rabí que profané el juramento y que hice teyubá por ello y entonces sintió como lo arrastraban hacia el patíbulo y gritó Shmai Israel en un grito tan fuerte que despertó de su sueño y se vio a sí mismo en el mismo cuarto en el mismo cuarto donde había tomado la taza con el brebaje que le había dado su rabí y ahí estaba el rabí sentado estudiando enseñándole el Torah a Yosef y todo el resto de sus compañeros y Jacob estaba aturdido por completo y perplejo y se da cuenta que se ha incorporado a la vida desde donde se había encontrado y entonces rabí Abraham se dio vuelta hacia él y le dijo quería enviarte a la tierra de Tumbukoto a los Biard hijo del rey Kashmita y cuando Jacob oyó esas palabras se desmayó y entonces lo despertaron en su desmayo y le dijo el rabí a Jacob préstame atención con el brebaje que te di tomé tu pensamiento el pensamiento impuro que tenías al acercarte a la Kabbalah y lo convertí para ti en realidad prestado atención amigos míos te hice vivir ese pensamiento como si estuvieras en la vida real y entonces agrego yo ahora entre paréntesis el sueño vino en vez de la realidad que le habría ocurrido y ahí está Jacob en la Yeshiva con su amigo Yosef y con su rabí infinitamente más sabio que antes y apto ahora para estudiar Kabbalah seguramente porque ya no corre más el riesgo que corría de profanarlo todo y de perder su vida para este mundo y para el mundo por venir también y en el cuento relatado por el Jajam Menashe todavía hay un agregado acerca de que ese sueño que ahora nos vamos a preguntar si es un sueño en el sentido clásico de la palabra sueño en el agregado se dice que ese sueño hay que hacerle un picón una enmienda una repasión esto quiere decir el sueño viene a señalarte la necesidad de tu alma de una reparación específica y eso lo conocemos vaya que lo conocemos cuando alguien tiene un sueño le hacemos un picón de ese sueño para que no vuelva en la realidad y así yo quiero llamar la atención no antes de llamar la atención a ver alguien quiere abrir su micrófono comentarme lo que se le esté ocurriendo ahora comentar ahora es un buen momento para hacerlo a ver quién se anima yo creo que cada quien puede puede abrir por cuenta propia su micrófono ay ¿qué me pasó acá? qué desastre yo creo que cada quien podría abrir su propio micrófono aquí pero nadie lo está haciendo bueno lo seguiremos conversando entonces luego en el patio del templo o en el templo quiero llamarles la atención sobre algunos puntos muy pero muy específicos hace un año de acuerdo a la fecha gregoriana hoy 2 de mayo hace un año justo que presentamos el primer libro el primer paso en nuestro proyecto cuadernos de la comunidad de Torah en todo ese proyecto que nos llevó a continuación a esta idea preciosa del templo de pasos y nuestras reuniones y todo esto que estamos retomando hoy el 2 de mayo del año pasado 22 del mes de hier del año pasado presentamos siete maravillas de la medicina divina para tu vida del mundo y a partir de ahí en total presentamos siete libros si no me equivoco y aquí estamos tenemos pendiente sanar el alma que está ahí en una computadora abierta en pantalla el segundo libro que presentamos un mes y pico más tarde se llamó el arte de soñar el mundo el arte de soñar el mundo es un libro basado en los siete sueños que aparecen en la Torah y y los siete sueños que aparecen en la Torah son sueños premonitorios de modo que en el arte de soñar el mundo cuando hablamos a partir de los sueños que utilizamos hablamos de los sueños como herramientas de premonición herramientas que vienen a avisarnos hacia adelante pero no hablamos de este otro tipo de sueños porque ninguno de los que aparecen en la Torah es directamente uno de estos sueños si hay otros más tarde en las escrituras sagradas pero no en la Torah en el Pentateuco propiamente dicho hay lo que llamamos sueños expiatorios y estos sueños expiatorios tienen mucho muchísimo que ver con lo que nosotros en nuestra cultura occidental de fines del siglo XX y principios del XXI etcétera conocemos como por ejemplo viajes psicodélicos viajes iniciáticos utilizando plantas etcétera yo creo que este brebaje que le dio Rabí Abraham hay toda una zona de la cabalá que trata de eso hay entre los cabalistas antiguos quienes enseñan recetas muy especiales para lograr sueños que hacen cosas estados de conciencia que hacen cosas dentro nuestro y algo como lo descrito por este sueño perfectamente podría cerrar en en algo que la persona vive en su conciencia profunda tras consumir salvia divinorum o ayahuasca acaso peyote o san pedro plantas sagradas de los chamanes iniciáticas que no tienen nada que ver con las drogas divertidas o el drogarse por diversión que es como una locura es la profanación de lo sagrado y es es un tipo de cosa en la que también podemos trabajar desde técnicas técnicas que hemos comentado en alguna ocasión empezando desde los sueños lúcidos que podemos diseñarnos para desde allí seguir volando hasta dentro del sueño y a veces eventualmente auxiliándonos con distintas herramientas que pueden ser o no sustancias propiamente de un pero primero que nada vaya por respuesta a infinitas preguntas por el estilo no hay sustancias malas hay usos malos de sustancias y sí también en la tradición antigua de la cabalá hay sustancias sagradas con las que hacemos cosas para abrir pórticos en nuestras propias conciencias sin ningún lugar de duda sin que eso se parezca nada a las cosas que hacen por ahí los musoquianos postmodernos en festivales y cosas por el estilo la cuestión es la vía de lo sagrado y la cuestión es saber identificar cuando quien te guía te está guiando por un camino sagrado respecto de cuando quien te guía te está llevando donde le sirve le conviene o le has sentir bien a él y sobre todo mirad cabalá cabalá de verdad es esa cabalá que aprendió nuestro amigo Yacob después de tener esta experiencia seguramente no tenemos la continuación del cuento pero doy por sentado que a partir de ese momento seguramente Yacob aprendió cabalá de verdad muy lentamente y con enorme reverencia con muchísima con muchísima geburá rigor disciplina y no cualquier rigor disciplina sino específicamente ese rigor esa geburá que tiene que ver con tus seres con la belleza la belleza de la sabiduría plena con el esplendor luminoso de la sabiduría que ilumina todo con la justeza con la verdad con la armonía con el estado de salud perfecta es en definitiva todos estos cualidades o sobrenombres o apodos de Tiferet y por eso me di cuenta hace unos días que era para el día de Geburá de Tiferet este cuento si yo quiero enmendar de verdad mi inspirada de Tiferet que es el centro mismo el hombre donde está depositado todos los valores fundamentales que me permiten llevar un equilibrio en mi vida y un equilibrio milagroso un equilibrio apegado a la verdad aunque yo no sepa conscientemente articular en palabras esa verdad si yo quiero enmendar de modo perfecto ese Tiferet tengo que pasar de este modo por la Geburá de Tiferet tengo que aprender a tenerle no este modo al modo que le pasó a Jacob sino con este tipo de resultados tengo que lograr tenerle un respeto una irá un temor reverencial tan impresionante a la sabiduría divina con que estoy haciendo cosas en mis manos como para no profanar jamás bajo ningún concepto este juramento que hizo Jacob sobre un libro que está perfectamente implícito en la decisión misma de entrar al templo de lo verdaderamente sagrado Geburá Geburá Tiferet nuestro Tikún de hoy acá en Israel por apenas un rato más recomiendo a todos los que estuvieron aquí conmigo volver a escuchar el cuento específicamente y si tú lo estás escuchando ya grabado lo mismo y a continuación pensar hacer preguntas accionar acaso de esas preguntas una de las respuestas que va a surgir inmediatamente es por qué nosotros en el templo de pasos en la comunidad de Torah en general no nos dedicamos esencialmente a meditaciones de nombres sagrados ni nada que lleve a por ahí a usar herramientas que no sabemos exactamente qué son y cómo se gobiernan o que no logramos no tenemos la información suficiente para saber hasta qué punto tenemos que reverenciar eso que tenemos con nosotros porque es es como poner en manos de un niño una motosierra y el niño no va a tener la culpa de mutilarse a sí mismo o a otros cuantos más la culpa la voy a tener yo que le di una motosierra en las manos y la verdad es que no precisamos motosierras precisamos lo que tenemos y vamos creciendo paso a paso un poco más estamos aquí en el patio del templo donde con ayuda de Zen a partir de ahora que ya estoy en una nueva casa con cuadros con varios lugares distintos en los que me puedo sentar a compartir con vosotros de formas diversas y con distintos datos y en distintos tonos y con distintas iluminaciones a partir de ahora con ayuda de Zen voy a invitar más o menos todos los días venir más o menos a esta hora alrededor de las 4 de la tarde mía poco más poco menos por aquí por el patio del templo a conversar con quien venga y se quiera reunir conmigo un rato a responder preguntas a recibir sugerencias o críticas etcétera entre tanto en el templo de paso propiamente dicho que es un lugar distinto es un lugar de conciencia distinto es donde todos de verdad nos comprometemos y también invertimos porque estamos en este mundo y tenemos que pagar con algo todos los gastos asociados a la mera vida dentro de esto de modo que invertimos invertimos modestamente pero invertimos todos para que esto sea posible al fin y al cabo es una construcción de este mundo así vamos a ir acercándonos a herramientas de cabalá con las que no podemos hacer daño y con las que sí podemos hacer mucho bien la primera que con ayuda de Zen faltan un par de detalles en la preparación así que todavía no doy un día pero seguramente va a ocurrir la semana próxima vamos a inaugurar nuestro fuego perpetuo como corresponde a todo templo que se precie nuestro fuego perpetuo va va a ser un enorme vasija de aceite que va a admitir una cantidad de mechas y lo que vamos a hacer allí y con esto vamos a terminar por hoy esta intervención lo que vamos a hacer allí es algo que sí nos está permitido los grandes sabios sagrados nos han legado sus enseñanzas en general nos constan sus enseñanzas estudiar la Torah la enseñanza de un gran sabio sagrado es el modo más leal de conectarnos con su alma hacer una ofrenda para la elevación de su alma es lo que viene a continuación es básicamente lo que personalmente hago desde hace muchos años cada vez que voy a una de esas muchas cuevas que ustedes conocéis en video donde se encuentran sepultados de los grandes sabios de quienes aprendemos cada vez que voy a una de esas cuevas primero estudio de la Torah de quien está sepultado allí como primer conexión luego enciendo una candela para la elevación de su alma y luego montado sobre ello hago algo que tengo permiso de hacer que es deslizar mi propia plegaria y pedirle a Hashem que el mérito de este sabio por la elevación de cuya alma yo acabo de ofrendar y a cuya Torah me acabo de conectar el mérito de este sabio que acuda en auxilio de mi tesilidad que acuda a fortalecer ante el trono sagrado mi plegaria esto lo vamos a hacer con nuestro fuego perpetuo nos vamos a juntar con ayuda de Hashem una vez que hayamos completado la ceremonia de inauguración en el templo de pasos de nuestro fuego perpetuo nos vamos a juntar con periodicidad variable probablemente entre una y dos veces por semana vamos a elegir cada vez un sabio sagrado una enseñanza en particular que por alguna razón nos guiña hoy vamos a estudiar en su propio nombre que este sabio sagrado nos ha enseñado y entonces vamos a agregar una mecha cada vez una mecha nueva a nuestro fuego sagrado en el templo de pasos y encendida esta mecha nueva para elevación del alma del sabio sagrado de cuya sabiduría acabamos de aprender vamos a sumar vamos a sumar nuestra plegaria a la suya por todas aquellas cabanotes que pedimos por todas aquellas intenciones que ponemos en nuestra propia plegaria y con ayuda de Hashem vamos a ver maravillas con una herramienta que nace que claro que nace del conocimiento de Kabbalah pero lo que ejercemos aquí humildísimamente es nuestro carácter de discípulos y el amor el amor a la verdad huye dentro nuestro con ayuda de Hashem esto es apenas un inicio hago un intento más porque no estoy seguro cómo se hace si Aidee está por aquí sería buenísimo yo no veo porque creo que ella ya sabe abrir todos los micrófonos automáticamente yo no lo he probado pero si alguien ustedes quiere yo pienso que ustedes pueden aquí abrir micrófonos a ver solo que yo no sé cómo lo veo es muy raro esto a ver un segundo no a ver si alguien quiere algo por aquí de lo contrario nos estamos encontrando en comentarios en la tertulia a partir de dentro de un par de minutos cuando la grabación de este rato que acabamos de decir ya esté allí en línea y disponible amigos míos quiero quiero vuestros comentarios quiero vuestras sugerencias para mí es una fiesta de alguna manera estar inaugurando esta nueva etapa de la comunidad de Torá 3.0 del templo de pasos que hemos de hacer lo posible todos juntos con este viaje maravilloso y quiera hacer que sin necesidad de semejantes escarmientos sepamos utilizar los estados de conciencia que nos da permiso de buscar y vamos a estudiar en próximas espilots conjuntas en el templo de pasos distintas técnicas para trabajar esto sin necesidad de utilizar sustancias ilegales de todos modos y eventualmente también del otro lado sí claro de este mes y de este día amigos suficiente para mi monólogo los dejo con esto quiero vuestros comentarios del cuento y de las iniciativas y quien de ustedes todavía no se haya suscripto para ser miembro pleno en el templo de pasos que es lo que está adentro del todo el patio es el último círculo concentrico alrededor pero el templo es donde con más fuerza vamos a estar trabajando juntos con concentración para cambiarnos a nosotros mismos para ser nuestro propio ticún del modo más dulce posible quien aún no sea miembro por favor súmese el gasto en dinero es mínimo y te prometo que va a ser recompensado con Cristo de los cielos seguimos adelante Javerín Shalom y mi brajá con todos como cada día seguimos aquí y acuérdense alrededor de las 4 de la tarde de Israel con ayuda de SEM voy a intentar casi todos los días estar por aquí disponible para ustedes Shalom 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 Shalom